Y bueno, ¿cómo le va la banda? Vamos a repasar lo que es el torneo de apertura 2024, la jornada número 15 del fútbol mexicano. Y este video está arrancando ahora mismo. ¿Cómo están chicos? Espero que todos estén muy bien. Ya saben que la jornada 15 arranca este viernes, primero de noviembre, Día de los Muertos. Creo que sí es el viernes, bueno, el 31 es Halloween, 1 y 2 se festejan los muertos, si no me equivoco. Así que, pues bueno, chat. Les doy a todos un fuerte abrazo, que se la pasen de lo mejor. Y vamos a arrancar con este video y deja el like, que este video arranca ahora mismo. Querétaro contra Bravos de Juárez este viernes, primero de noviembre. En Caliente TV estará este partido por el lado de Estados Unidos. Lo podrás ver y mirar a través de tu DN únicamente, exclusivamente lo diría ya allá en la nación americana. Bueno, ¿cómo viene Querétaro y cómo viene Bravos? Para la gente que se pregunta. Juárez viene de perder 4 por 2 ante San Luis. Y el equipo de Querétaro viene de perder también en el resultado contra León, donde lo pierde. 4 goles a 0. Ya saben que Querétaro es un equipo que marcha sin son, sin idea. Y actualmente es el 18, ya no es el último Santos, ni es Bravos, es Querétaro. Así que, bueno, me parece realmente un duelo de muertos este que se va a jugar el Querétaro contra Bravos. Vámonos ahora con el siguiente partido que se juega también en viernes, 1 de noviembre, a las 9 de la noche. Será Mazatlán contra las Águilas de la América. En México podrás verlo por Azteca 7, Fox Sport 2 y Bigs Premium. En Estados Unidos, en la pantalla de Bigs Premium podrás ver a las Águilas de la América. Que bueno, ganaron 2 a 1 contra Monterrey. La verdad fue un resultado dramático. Recibes el gol a favor tuyo. El gol del error, donde en la salida de balón Monterrey juega la pelota. Y Bryan se encuentra con una jugada inmejorable. La aprovechó, la anotó y después se cae el gol del empate tras un atrevimiento de larga distancia de Jordi Cortizo. Se le fue a Malagón de las manos. Y después, en una desconcentración, la verdad, falta de atención más que desconcentración individual, colectiva. Es la falta y realmente la sobreconfianza de Monterrey. Aprovechen un contragolpe. No le sacan la pelota a Fidalgo en una zona de un espacio reducido a la esquina. Aprovechas, haz el hueco y manda el balón al fondo. Es un golazo, la verdad. Y lo ganó el América 2 a 1 ante un Monterrey que, la verdad, le faltó estar más vivo en la capital. Y al final del día el resultado es justo. Este partido para América me parece que debería ser un partido ya para sellar su lugar en el repechaje. Que independientemente que está todavía en la pelea para ser séptimo, sexto, que puede ser noveno, se puede mantener en ese lugar. El América necesita sellar que va a ser un equipo que va a estar en repechaje. El León y el América actualmente se llevan un total de 5 puntos. Independientemente de todo, yo entiendo que América tiene encuentros sencillos. Pinta que va a estar en la liguilla, como les dije, en el repechaje. Pero aún así, recuerden que el camino es largo, bastante largo. Así que, bueno, América debería de ganar este partido y ya asegurar de una vez por todas el repechaje. Y ya no darle oportunidades ni a León, ni al Atlas, ni al Puebla de que lo puedan rebasar. Me parece que eso sería lo idóneo. Y por el otro lado, vamos a avanzar a la frontera contra Xolos. Y Xolos contra Tigres de la Guana. Este viernes también, primero de noviembre, a las 9.05 de la noche estará jugándose el partido. La transmisión será a través de Caliente TV y en Estados Unidos por TUDN nada más. Xolos lo hizo muy bien contra el América en la reciente incorporación que se vieron las caras ambos equipos. Fue un empate donde nos dio espectáculo. Un espectáculo donde, bueno, Juan Carlos Osorio no pudo estar el 100% de los minutos debido a que fue expulsado desde la banca. Pero la realidad es que fue espectáculo este partido. No hay más que decir. Me parece que Xolos sigue demostrando que debe estar en lugares directos. Y Tigres, al final del día, ganó su último partido. Fue abucheado parte del plantel, pese a que se ganó el partido. Uno de ellos fue Uriel Antuna en ese partido contra Pachuca, donde lo sufrió. Lo ganó 2-1, pero fue como que lo gana medias Tigres. La verdad es que Tigres, de todos los favoritos que podemos llegar a colocar en el actual fútbol mexicano, Toluca, Monterrey, Cruz Azul, lo único que tiene ahorita de mérito. Y más importante es que quizá gana cuando tiene que ganar de local. Pero realmente hay que ser completamente sinceros. No está jugando mejor que Monterrey. Aunque Monterrey haya perdido contra la América, no está jugando mejor que los rayados de Monterrey. Claro está en el nivel que demostró en el Clásico Regio. Así que yo a Tigres no lo veo con el nivel para ser mejor que Toluca, que Cruz Azul, que rayados. No lo veo. Lo veo un peldaño abajo, ¿saben? La verdad. Y bueno, por el otro lado, hablando un poquito del partido de San Luis contra Puebla, se juega ayer sábado 2 de noviembre a las 5 de la tarde. La transmisión en México de este Atlético de San Luis contra el Camotero en ESPN2, Disney Plus y en Estados Unidos por VIX Premium podrás ver este partido. La verdad es que es un encuentro donde ya todos sabemos la realidad de Puebla, que le ganó a Guadalajara y que San Luis por lo menos, bueno, viene de ganar 4 a 2. Nos espera un juego de un San Luis que quiere estar en Liguillán. Ahorita ha dejado la posición directa, está en el lugar 7, tiene 23 puntos, es el más arriba del repechaje. Y por el otro lado, el Puebla, que miren, el Puebla yo creo que con el triunfo de la América se despide. Sí, vamos a decirlo la verdad, yo creo que se despide de la Liguilla, aunque le haya ganado a Guadalajara, se junta este triunfo de la América que fue algo inesperado, se veía todo un empate el pronóstico o una victoria ajustada de Monterrey, pero se veía un empate, no se veía 3 puntos para el equipo de la América. Se veía que podía quedar con 19 y Puebla tenía chance quizá con 5 puntos, pero ahora que León es el único que creo que puede medio aspirar algo con 5 puntos de diferencia ante la América y 4 ante Atlas, que es el décimo ahora de la tabla, creo que es León y nada más. O sea, yo a Puebla no lo veo peleando, prácticamente de 14 a 20 son 6 puntos de distancia que tiene contra Atlas, que es el 10 del repechaje, el noveno tiene 21, está muy complejo la verdad, está muy milagroso que pase, así que la verdad yo veo a Puebla afuera y San Luis necesita ganar claramente porque tiene una motivación de entrar a la Liguilla directa más que inmejorable, más que inmejorable, es la oportunidad que tiene el equipo del Atlético de San Luis. Vamos ahora con el Toluca contra el equipo de León de la Fiera este sábado 2 de noviembre a las 5.00 a las 5 de la tarde en el canal 5, 2DN y VIX Premium, será la transmisión en Estados Unidos a través de los canales señoras y señores de Univision y 2DN. En México va a porteo abierto el Toluca León que pinta abrir como un buen partido y realmente hay que ser sinceros, creo que Toluca tanto lo puede ganar como lo puede perder porque a ver, Toluca yo entiendo que viene en una situación muy buena, viene enrachado, viene demostrando por qué es lo que es, porque aparte viene de golear al Necaxa que tampoco es un flanesote y por el otro lado viene también de ganarle 5-0 al Puebla. Realmente creo que son de estos partidos turbios donde podríamos ver un empate y esto a León lo podría seguir manteniendo en la fila, porque a ver, si América llega a tener un tropizo contra Mazatlán, ¿qué puede pasar? La verdad es que puede pasar, es que América aunque le haya ganado a Monterrey, Monterrey es muy frío de visita, Monterrey, los regios son muy fríos de visita históricamente y en este torneo también, de local son otra cosa, pero realmente creo que lo del equipo de León va a ir con todo, Toluca va a ir con todo y aunque juegue de visita en una de las vocalías más complejas que tiene el fútbol mexicano como lo es la del MSO10, que creo que va a rescatar el empate León, o sea, en verdad yo tengo esperanza en que León va a demostrar el por qué goleó al Querétaro, el por qué quiere estar en el repechaje, no sé si le vaya a alcanzar para quitar por ejemplo al Atlas, ya ni siquiera es quitar al América de ese lugar, es quitar al Atlas y se llevan cuatro puntos, puede pasar? Puede pasar, actualmente León tiene 16 y Atlas tiene 20 puntos, así que una victoria de León y fíjense bien, un tropiezo del Atlas le podría dar el pasecito más cerca y un punto de diferencia de estar del Atlas, lo cual es un poco alentador para León, yo creo que tiene muchos motivos, no creo que lo gane, yo creo que lo va a empatar el León para mi punto de vista. Bueno, vamos ahora con el siguiente partido, sábado 2 de noviembre a las 7.05 de la tarde, Chivas contra Pumas, Prime Video en México, en Estados Unidos por Telemundo y Universo, Guadalacara contra los Pumas del UNAM, será este partido. Bueno, el equipo de Chivas que viene de prácticamente de decirnos TV cerrada y TV cerrada, Prime Video es el canal de transmisión oficial de Chivas y en Estados Unidos, bueno, Telemundo lo vuelvo a decir siempre la misma y Universo, no hay más. Creo que este es el partido que para muchos pintas era un duelazo, realmente lo creo, realmente lo pienso, realmente creo que Guadalajara se pelea mucho porque, a ver, si Guadalajara llegara a perder de local este partido, lo que pierde es muchísimo porque, a ver, podría terminar el propio Guadalajara fuera de lugar número 8 y América lo podría rebasar si gana contra Mazatlán. Tienen los mismos puntos América y Chivas, o sea, la cosa es muy grave si Chivas vuelva a perder contra Puebla. Se le olvidaría a la gente lo que le ha pasado a Chivas en esos dos partidos post-gago que ganaron, ¿no? Se le va a olvidar a la gente lógicamente, esa es la coherencia. Ahora, Pumas, ¿viene tener nivel de juego contra Cruz Azul? La verdad no creo, no creo que haya buleado a Cruz Azul del todo, no me parece que esta máquina realmente fue realmente sufrida, pese a que lo ganó 2-0, no me parece que Pumas pudo crearle una sola jugada clara a uno de sus delanteros, le creó a una Chino Huerta que al final fue más un error de Cruz Azul en la salida de Kevin Mier que otra cosa y por eso, pese a que Pumas, yo entiendo que es un rival incómodo y todo, es un equipo que sí puede sacar resultados aunque no juegue bien, así que me parece que va a quedar en empate ese juego de Guadalajara y Pumas y va a tensar más el arco para Guadalajara, eso me da la impresión. Monterrey contra el Atlas este sábado 2 de noviembre a las 7.05 de la tarde a través del canal 5, 2DN y VIX Premium en la plataforma aquí en México y en Estados Unidos lo podrás ver a través de VIX Premium, el partido de el equipo señoras y señores, bueno ahí está, ahí lo tiene para la gente que nos está sintonizando, bueno Monterrey contra el Atlas 7.05, canal 5, 2DN y VIX Premium, Univision y 2DN Monterrey Atlas primero. Este partido de Monterrey que viene de perder contra América, yo creo que la víctima es el Atlas para mi punto de vista, va por TV abierta, así que ahí los espero. Por el otro lado, sábado 2 de noviembre a las 9 de la noche, Pachuca contra Necaxa, Foxes por 2, VIX Premium y en Estados Unidos por VIX Premium se verá este partido. Bueno, va por TV cerrada en ambos lados, en ambas nacionalidades, sábado 2 de noviembre, Cruz Azul contra Santos a las 9.05 de la noche, en el canal 5, en 2DN y en VIX Premium en México. En Estados Unidos el partido se podrá mirar a través de Univision y 2DN nada más chat en Estados Unidos para que ahí lo tengan anotado. Bueno banda, Cruz Azul es el líder máximo, creo que debería de demostrar ganar contra Santos por la localía, porque tiene además también ya la tranquilidad de que está a punto de cumplir la regla de minutos, aunque tiene la lesión del Toro Fernández, tiene a Sepúlveda en un nivel infinito y es el que está marcando los goles en los últimos dos juegos, así que no tendría que haber razón para un bajón de nivel para Cruz Azul en esta ocasión. Les mando a todos un fuerte abrazo, gracias a todos por sintonizarnos, estamos al pendiente, cualquier cosa me avisan. Fuerte abrazo, adiós.